La Unión Europea y Japón quieren crear una nueva alianza política y comercial. La cooperación en materia de defensa y la no proliferación nuclear han sido los temas centrales durante la visita a Bruselas este martes del primer ministro japonés. Este asunto ha hablado el presidente de la Comisión Europea. He reiterado el compromiso con el primer ministro Abe, especialmente tras las violaciones por parte de Corea del Norte de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Seguiremos aplicando las resoluciones de Naciones Unidas y consideraremos otras medidas restrictivas para mantener la presión. El primer ministro nipón está satisfecho con la disposición de la Unión en lo que se refiere a seguridad y ha señalado que el acuerdo de libre comercio entre ambas partes ayudaría a frenar el creciente proteccionismo. En el futuro, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos deben trabajar codo con codo para mantener y reforzar el orden internacional libre y abierto. Y hoy quiero reafirmar esa voluntad con los presidentes Tusk y Juncker. La próxima ronda de negociaciones será en abril. Ambas partes quieren concluir el acuerdo comercial este año. Las negociaciones comenzaron en 2013. Después de haber anulado la cumbre anual el año pasado, la Unión Europea y Japón intentan reavivar las negociaciones para un acuerdo comercial y político. Pero Japón tendrá que tener especial cuidado para que los términos del acuerdo no ofendan a Estados Unidos. El principal socio de defensa contra las ambiciones militares de China y la agresividad de Corea del Norte. Corea del Norte, Isabel Marques da Silva, Euronews, en Bruxelas.